Bueno, buenas noches, mi nombre es Victoria Panero y desde la ADF le damos la bienvenida a la fiesta anual de la ADF y a la entrega de los premios ADF 2023. Siempre es bueno juntarnos, encontrarnos, dialogar, compartir y homenajearnos. Voy a tomarme un momentito para recordar en voz alta un poco las actividades que hemos realizado con esta nueva comisión directiva, que hemos encarado con todo el espíritu de compartir, abrirnos hacia todos y básicamente festejarnos a nosotros mismos. El primer evento que hicimos fue un evento que se llamó Lux y Penumbra, cuyo alma mater fue Ale Giuliani y básicamente fue un encuentro en el que directores de fotografía se reunieron para poder mostrar su parte artística desde otro formato, no necesariamente desde el audiovisual. Así que fue una muestra súper linda en la que participaron, entre otros, Carla Estela, Agustín Barrutia, Alain Badán, Ale Martín, Camilucarella, Carla Lucarella, Cecilia Madorno, Dani Ortega, Emiliano Penela, Javier Juliá, Franco Serana, José María Hermo, Leo Hermo, Malén Quintero, Marce Yacarino, Marcel Abidman, Martín Sicardi, Mauricio Riccio, Osvaldo Ponce, Pigu Gómez, Hernán Gómez, entre otros, y que participaron y ayudaron a realizarlos. Otra de las actividades que nos montamos al hombro con la idea también de compartir y dialogar entre nosotros fue un ciclo de charlas que realizamos acá mismo en el Morán que se llamó ADF y su imagen, en la que pudimos interactuar con otras áreas del quehacer audiovisual. En este caso las charlas fueron con directores de arte, directores, actores y editores. Fueron cuatro charlas hermosas, el ciclo se sigue, el año que viene vamos a continuar con las otras áreas, y fue un encuentro súper interesante en el que participaron Alan Badán, Juliana Pesteguía, Javier Juliá, Flor Manberti, Iván Gerisenchuk, Dani Ortega, Guri Zaposnik, Yarara Rodríguez, Sol Lopatín, Carla Lucarella, José Luis García, queremos darles un especial gracias a ellos por participar. Y también quisiera aprovechar para agradecer a Mariano Suárez y a su equipo de la UADE de la Licenciatura Audiovisual que hicieron un registro en video de todas las charlas que cada uno de ustedes puede disfrutar en la web de la ADF. También en paralelo comenzamos a hacer unas entrevistas barra charlas grabadas en video que también están colgadas en la web con diferentes miembros de ADF que contaron sus experiencias en proyectos audiovisuales. Y fue súper interesante ese diálogo porque se convirtió en una charla distendida en la que pudimos conocer sus procesos creativos y también a veces a través de los inconvenientes cómo supieron encontrar las herramientas para resolverlos y disfrutar del proceso creativo. Entre las charlas que hicimos que pueden disfrutar está la de Nico Trobato, Delfina Margulis y Flor Manberti. Les agradecemos a ellos tres haber participado y haberse abierto creativamente a compartir su proceso. También como parte de nuestras actividades y parte de la idea de esta nueva comisión directiva era abrirnos a la comunidad en los diferentes formatos y por eso también creamos o retomamos el newsletter que es una especie de informe gráfico pero contenido interactivo que fuimos editando no todos los meses pero más o menos cada mes y medio donde uno puede enterarse de las actividades que se están haciendo en la ADF y un poco también dialogar con nuestros sponsors y nuestros socios protectores a través de las innovaciones tecnológicas o todo aquello que ellos quieran comunicar a través de esa forma de comunicación. Estamos muy orgullosos y también queremos decirles que estamos en pleno proceso del anuario 2023 que estaremos presentando en marzo del 2024 así que estamos ahí en plena tarea de realización también como formas de comunicación. No quisiera dejar afuera de este círculo virtuoso de agradecimientos que continúa y continúa y agradecer especialmente a Fede Cantini y a Coni Martín que desde el exterior nos dan una mano inmensa con la tarea. Quiero agradecer a Germán Constantino, Malén Quintero, Martín Zapia, C.P. Sayas por toda la tarea increíble que han hecho y que están haciendo y al gran equipo que desde Córdoba aportan un montón para seguir federalizando nuestra ADF que son nuestros tres ADF de Córdoba Seba Ferreros, Ezequiel Salina y Pablo Galeto. Como verán somos una comunidad de la ADF que crece día a día y actualmente somos 197 socios entre activos, adherentes y honorarios. Por eso quisiera aprovechar este momento para darle la bienvenida a nuestros nuevos socios que se han incorporado este año hasta el 2023 que entre, voy a nombrar entre los socios activos y los adherentes algunos de los activos es que han pasado de adherentes activos y quisiera darle la bienvenida a todos ellos. Ellos son, Coni Martín, Cristian Vega, Alejandro Ortiguera, Franco Serana, Nahuel Sner, Mariano Castaño, Carla Lucarella, Defina Malguris, Julián Babino, César Guardia, Emanuel Sarmiento, Martín Zapia, Alan Badán, Mili Chaín, Alejandro del Campo, Florencia Mamberti, Pablo Lozano, Ana Fucci, Paloma Oldrino, Magdalena Ripalsina y como adherentes, Eugenio Martínez, Federico Fraser y Héctor Z. Enríquez. A todos ellos la super bienvenida a la ADF. Y así como damos la bienvenida a los nuevos, también queremos aprovechar este momento y tomarnos un momento para recordar la partida de una pionera directora de fotografía que nos dejó este año, Paula Grandío, y homenajearla. Paula, te vamos a recordar siempre con ese espíritu indomable y esa energía arrolladora que le ponías a tu trabajo. Gracias. Como sabrán, nuestra asociación depende de unos socios muy queridos que tenemos, que son nuestros socios protectores, que son nuestros espónsores y nos apoyan económicamente, logísticamente y también afectivamente desde su aporte, y quisiera nombrarlos a todos para agradecerles especialmente a cada uno. Muchos de ellos están desde hace mucho tiempo, algunos son más nuevos, pero sé que nos van a seguir acompañando en nuestra trayectoria y quisiera agradecer a cada uno de ellos. Ellos son Kino Flo, Steady Film, Alfa Visión, Arri, Saiz, BBS, Cine Color, Sony, Cine Store, AHAF Cinema, Cacodelfia, Rowin Rental, Metrovisión, Bidexco, Sony Otra Vez, Zika, Ecap, Manza Cine, Opticas HC, Labo, Velvet, Capper Show, Alan Norte, Bucarest, Nanlux, Un Studio Film, Fushinon, Fushifilm, Fushinon, disculpen, DAC, Nacho Massini Family, Inca, Matías Mesa, Teletécnica, OX Grips, Universidad del Cine, Leitz, Bidendum, Chúcaro y ABC Grips. Muchísimas gracias socios protectores por acompañarnos. Y claro, además de tener socios protectores, nuestro motor de funcionamiento depende muy, muy, muy especialmente de nuestro staff, así que también vamos a agradecerles a ellos. Y quisiera agradecerles en este caso por su trabajo y su dedicación, a Josefina Pintado, que trabaja en nuestra administración y cuida a nuestros socios protectores, a Nicolás Smalinski, que trabaja en nuestra Secretaría Institucional, Daniela Beccasis, nuestro estudio contable, Francisco Antelo, nuestro cuidador de redes, Gaby Stern, nuestra diseñadora muy querida, y Julieta Bilic, que está a cargo del anuario. Gracias a ellos. Y en esta última ronda de agradecimientos, por supuesto, no vamos a dejar de agradecer a Carla Daño y el Cultural Morán, que nos permitió hacer esas charlas y nos permite estar hoy a todos acá reunidos. Queremos agradecerles porque encontramos que es un espacio súper cálido que consideramos nuestro segundo hogar. Nos sentimos muy cómodos y por eso queremos darles las gracias. Gracias, Morán. Paciencia, ya casi terminamos. Y bueno, aquí estamos para homenajearnos y homenajearlos. Así que estamos en esta nueva entrega de premios 2023. Y quisiera decirles que para llegar acá hemos realizado un arduo trabajo, que comenzó con la convocatoria a todos los ADFs para formar un equipo de trabajo y generar lo que llamamos el grupo de trabajo premio ADF 2023. Todos aquellos que se anotaron para trabajar, trabajamos desde crear el reglamento para poder participar, armar comisiones de trabajo para hacer las preselecciones de los trabajos, luego diseñamos el premio y finalmente abrimos a toda la comunidad ADF para que votara en forma secreta. Así que esto ha sido un trabajo enteramente en equipo de todos los ADFs para todos los ADFs. Vamos a invitar a Matías Calzorari y Flor Mamberti. Y ellos les van a explicar a quienes entregamos los dos primeros. Gracias. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a entregar el premio a la trayectoria. A José María Hermo. Sí, sí. ¿Para, me estás cambiando los nombres? Vale, me da la lombra. Vamos a entregar el premio a la trayectoria a dos directores de fotografía muy queridos. El primero es José María Hermo. Hola, José María, más allá de ser, tener una trayectoria muy grande en el cine, la tiene también con nosotros del ADF. Siempre estuvo colaborando en todas las etapas que tuvimos. Bueno, y creo que su gran película fue hecha para él, como él dice, la del asesinato en el Senado. Grande, grande José. Muchas gracias. Es un honor y un gusto recibir el premio de parte del ADF después de tantos años de trabajo en esta profesión, que además a la profesión le estoy sumamente agradecido porque he tenido una vida muy grata y, bueno, tengo cosas que para mí son muy valiosas de toda esa época y además tengo un hijo que también es director de fotografía. Muchas gracias. Bueno, y el segundo premio a la trayectoria es para Rogelio Chomnales. Hola, y Rogelio, otro grande, grande, grande del ADF, el procursor y el que nos guió en todos los festivales. Parte de la forma en que elegimos los festivales es gracias a Rogelio y Rogelio hizo dos películas que para mí son... que me marcaron mucho en el cine. Una es La Puertita del Señor López, que yo veía mucho en La Fierro, creo que era en La Fierro, la que hacía el Duna, y era espectacular. El peor, enamorándose de la mujer más grande. Y esto está reflejado cuando el personaje en la película anda en motocicleta con Katy Aleman atrás y la toma que sigue es él con el secador de piel en el baño. Eso me marcó lo que es el cine. Y otra que para mí es la mejor película de la Argentina, para mí, que es Soñar, Soñar. Soñar, Soñar es lo mejor que hizo Leonardo Fabio. No me puede decir otra cosa. Dos palabras voy a decir. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a invitar a HHC Opticas, que va a dar una mención a los que ellos piensan que es uno de los mejores fotógrafos de este momento, para mí, también para mí. Leo. Buenas, hola, ¿cómo va? Bueno, entonces esto es una mención especial de Ópticas HC para la pieza cinematográfica de Luciano Badaraco por La Hija. ¿Está acá? Luciano, ¿está acá? Un momento, papá. Aguante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Se agradece mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo le va? Bueno. Y me hago la alta, ¿no? Acá está perfecto. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a arrancar con la premiación, con la categoría cortometrajes. No sé si Giuliani llegó. Vamos a pedir ver el video de la categoría, así podemos saber quiénes son los preseleccionados y seleccionadas de cortometrajes. Bueno, llenemos el bache. Bueno, gracias a todos por venir, ¿no? Gracias. 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 Le damos un aplauso a las personas preseleccionadas. Mejor dirección de fotografía en cortometraje. Bueno. El premio mejor fotografía en cortometrajes es para... Luciana Guadaraco, La Hija. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Antes estaba un poco nervioso, nada, agradecer estar acá entre colegas que admiro tanto y nada, ser destacado, la verdad que es muy lindo, agradecerle al equipo siempre, a Fede, el director, a la productora, 2020 Films, y al equipo, a Pablo, a Pablo Frán, a la productora, Mago de la productora, a la productora, a la productora, a todos colaboradores de siempre, Flippi y Mariela Aguirre. Y a todo el equipo, que sabemos que en definitiva son quienes hacen estas cosas. Así que nada. Siempre gracias a ellos y al apoyo de la gente, de uno mismo, de la familia, y todo eso. Nada, gracias. Muchas 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 gracias. Agradecerle a Lucho, ahí está Rafa, el director. Agradecerle al equipo. Todos sabemos que es un trabajo colectivo, así que agradecerle a Dani Mena, al Gaffer, a Jocha, a Alejito Frías, a Fran Rosso. Y nada, muchas gracias. Bueno, y se viene mejor documental, entonces. Se viene mejor documental. Vamos a ver el video de las personas preseleccionadas para mejor dirección de fotografía en documental. Gracias. 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 Nacho López. Nacho López. ¿Qué diría Nicolás? ¿Qué diría Nicolás? ¿Qué diría Nicolás? Gracias a DF por el premio. Me dijo que le agradezca a la productora siempre por invitarnos a tan lindos proyectos y hacernos tan partícipes de ellos, de la familia de Ánima. Y a todo el equipo que colabora siempre somos muchos, de la familia de发展. Y a todo el equipo que colabora, siempre somos muchos, de los que nos damos. Y un equipo muy nutrido, muy lindo. De parte de Matías, el director, agradecerle a Nico por su colaboración. Y a través de él, a todos los fotógrafos, por ser parte del proceso creativo de todos los trabajos que hacemos. Y gracias. Bravo. Bueno, pasamos a la categoría serie de ficción. ¡Gracias por ver el video! 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 Por Javier, recibe Iván Fulco. El pequeño, Julián. Bueno, mi viejo está con la FLIA en Tucumán, así que supongo que se lo agradecería al equipo, que no tengo ni idea quién es, porque son dos canadienses, y a la familia, porque se fue varios meses. Así que supongo que se lo dedicaría a nosotros. Así que, gracias. Felicitaciones a Javi también. Qué honor enorme compartir este premio con él. Y gracias, gracias a todos por estar acá. Es muy hermoso, es como un mimo en este momento, bastante triste. No sé ustedes cómo están, yo estoy un poco triste. Bueno, sí, siempre gracias, ¿no? Gracias al equipo, gracias al guión. Este guión, no sé si todos vieron la película, véanla, está en Netflix. El guión era buenísimo. Cuando hay un guión tan bueno, está bueno ponerle todo y te da más inspiración para hacer bien tu trabajo, ya lo deben saber. Y, no sé, juntémonos más, hagamos cosas, hagamos cine, hagamos con amor. Gracias. Bueno, y antes de terminar, vamos a pedirle a todas las personas preseleccionadas que pasen al frente a sacarnos una foto y a recibir un diploma. Y también a los y las ganadoras para sumarse acá al escenario. Gracias. Gracias. Bueno, los invitamos a subir. Gracias. 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 Gracias.